Vamos a hacer una cosa, eh. Te apuesto a que no puede decir la verdad durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Te lo haré más fácil. Un día. 24 horas. ¿Les gustan mis muebles nuevos? Ay, precisamente estábamos hablando de ello. ¿Verdad, Lucy? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Yo creo que está precioso. ¿Tú qué opinas, Lucy? Ah, no seas tímida. Dile lo que me has dicho a mí. Oh, no le interesa mi humilde opinión. Pues claro que sí, Lucy. Anda, dímelo. ¿Qué le dijiste a Ethel de mi habitación? Pues, le dije que parecía un sueño. ¿Verdad, Ethel? ¿No fue eso lo que te dije? Sí. Oh, muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué clase de sueño, Lucy? Vamos a jugar al fin. Lucy, tenemos que esperar a Marlon. ¿A quién? A Marion Strone. Sí, cuando cuatro personas van a jugar al bris, siempre es correcto esperar a que llegue la cuarta para empezar a jugar. Es lo que se debe hacer. Vamos a ver de qué estábamos hablando. Ah, sí, del mobiliario de Caroline. ¿En qué clase de sueño, Lucy? Caroline le dice a Ethel que tu mobiliario pareció un mal sueño después de una terrible indisestión de comidas chinas. ¿Vaya? ¿Eso es lo que en realidad opinas? Sí. La verdad, Lucy, supongo que te producirá gran placer el insultarme. Te aseguro que no. Lo estoy pasando tan mal como tú. Pues que yo sepa, nadie te está forzando. No, ¿eh? Antes de que te enojes demasiado, debes saber una cosa. Anoche, Fred, Rick y yo apostamos a Lucy 100 dólares a que no podría pasarse sin mentir durante 24 horas. ¿Comprendes? Yo no tuve la culpa. Esta traidora me obligó a hacerlo. Bueno, eso lo explica. Pero no me consuelo nada. Marion. ¡Hola! Hola, Ethel, ¿qué tal? ¡Oh, Marion! Ese sombrero es nuevo. ¡Ay, qué lindo! ¿Les gusta? ¡Ay, es precioso, es elegantísimo! Sí, está mal. Hola, Lucy. Hola, Marion. Lucy, Marion trae un sombrero nuevo. Sí, quítatelo, vamos a jugar al bris. Lucy, ¿qué te parece el sombrero de Marion? Oh, ¿qué es un sombrero? Sí, pero ¿qué opinas de él? Pues, si te gustan esos sombreros, te compraste un buen ejemplo. No, en serio, Lucy. Bueno, no te ofendas, pero es el sombrero más ridículo que he visto en mi vida. No, vamos, Lucy. Dime la verdad, ¿qué opinas de él? Lo digo en serio, es horrible. Hay algo que debes saber. Anoche apostamos a Lucy 100 dólares a que no podría pasarse 24 horas sin mentir. ¡Oh, no! ¿Entonces opina eso de mi sombrero? Adelante, pregunten lo que quieran. Es fantástico decir la verdad. Ahora le ha dado por la psicología. A ver, en serio, me siento muy aliviada. Es fantástico decir la verdad. Deberían intentarlo alguna vez, seríamos mucho más amigas. No sé por qué me parece que no. Pues, hagan lo que les parezca, yo estoy encantada. Bueno, vamos a jugar, ¿eh? Será mejor que nos sentemos. Sí, sí, vamos a sentar. Y, Caroline, deja apuntar a otra. Tú haces trampas. Sí, trampas. Las últimas veces que jugamos, subiste la cuenta en tu favor. No protesté porque era tu compañera. Jamás vi cosa igual. Eter, menos paliqui, más concentración en la partida. Hablas tanto que no sabes las cartas que han salido. Bueno. Perdona, Eter, pero es que es verdad. Mario, basta de catareo. Llevo veinte años esperando a que pongas ese huevo. Por amor de Dios, ¿cuándo vas a comprar una baraja nueva? Desde que te conozco hemos jugado con estas mismas cartas bien.